Tareferos que ligaron el último jueves a posadas resolvieron levantar la protesta luego de que en una reunión que mantuvieron con los ministros de gobierno, Marcelo Pérez, y de Desarrollo Social, Lisandro Benmaor, acordaron el pago a modo de anticipo de dos meses de la tarjeta social, elevar el monto de la misma a 250 pesos, tramitar nuevas para los que no la tienen. Cosas que se comenzaron a hacer de inmediato. La entrega de 500 módulos alimentarios y de 500 kits escolares, el relevamiento en conjunto con los referentes para entrega de ropa para los chicos y gestiones ante el Consejo de Educación para el no pago del arancel en concepto de cooperadora en las escuelas, como también la constitución de una mesa de trabajo para llevar adelante gestiones ante el INIM. Durante la reunión no solo se ratificó lo acordado en la cartera de Desarrollo Social, sino que se agendaron una serie de actividades para resolver en parte la situación de los manifestantes. El compromiso que tiene el gobierno de la provincia de Misiones, el gobierno de la renovación, de trasladar las inquietudes que tienen todos los tareferos y productores de la provincia frente a los organismos nacionales. De hecho, el ministro Garay se encuentra en Buenos Aires tramitando eso. Y de aquí se van con el compromiso, reitero, que había hecho el ministro de Desarrollo Social ayer, de entregar un anticipo de la tarjeta social, el trabajo para elevar el monto de la tarjeta social. Van a llevar kits escolares, como se veía, comprometidos, bolsas de mercadería. Trabajar también frente al Consejo de Educación en trasladar la problemática respecto al cobro que a veces tienen de la cooperadora de algunos colegios. Y, bueno, seguir trabajando junto a ellos. Ellos son, como les decíamos nosotros, parte del pueblo de la provincia de Misiones. Y, por lo tanto, el gobierno de la provincia, en su reclamo, hace de intermediación frente a las autoridades nacionales. Finalizado el encuentro, los representantes de los tareferos salieron a la plaza para comunicar lo acordado con el gobierno de la provincia, lo que a mano alzada fue aprobado por todos. ¿Están de acuerdo? ¿Tienen que levantar la mano? Que levante la mano. Con esto se levanta la protesta acá en la plaza con la gente. Vamos acá.